Seis de doce integrantes de una peligrosa banda delincuencial llamada Gavino Flores fueron capturados por la policía de Río San Juan. Operaban asaltando en Chontales, el Triángulo Minero y en los municipios de San Carlos y el Castillo. Supuestamente utilizaban pasamontañas y uniformes militares y también de la policía para cometer sus ilícitos. Auxiliadora Aragón nos informa mucho más. La policía nacional de Río San Juan desarticuló una banda delictiva que procedente del Triángulo Minero se trasladó a operar a las profundidades del municipio del Castillo. Capturando a seis de unos doce elementos que cometieron asaltos, robo con intimidación. Una agrupación delincuencial denominada Gavino Flores, ya que su jefe o el principal miembro de esta agrupación ha sido el nombre. Entonces, desde esa semana hemos estado realizando operaciones en conjunto con el ejército y logramos la detención de seis individuos, de un total de doce que componen la agrupación. Los principales están detenidos, el principal. Esta agrupación es una extensión que viene operando desde el Triángulo Minero, Celaya Central y desde el año pasado para este año se trasladó acá al departamento de Río San Juan cometiendo delitos de robo con intimidación, incluyendo dos homicidios, principalmente en el municipio del Castillo, en las comunidades de las minas, la Quesada, la Libertad, el kilómetro 20, operillas de la misma zona y últimamente habían cambiado la modalidad hacia pasajeros de transporte colectivo en el mismo municipio. Entonces, el modo de operar es que lo hacían de cuatro a seis elementos encapuchados con uniformes militares del ejército y uniformes de la policía. En Río San Juan, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.